Al margen de que sea legal o no lo que tenemos es refugiar realmente esa actitud, porque esa actitud está conllevando a un aprovechamiento personal de estos funcionarios. Eso yo creo que la población alcachina tiene que refugiar porque no es realmente lógico que todos se suelen y suelen ir por un lado. Porque ellos lo que están buscando ahí es una encapatoria legal. Dicen que les van a pagar por el CAS, pero sin embargo existe en el gobierno regional de muchos años atrás que estableció debidamente el nivel remunerativo que debe ganar cada funcionario. Entonces, lo que se debe hacer es realmente, no sé si el sindicato o el referente, es un hecho totalmente de un aprovechamiento. ¿Pero es legal o no es legal? A mi criterio no es legal. No es legal. Ese cuento de que dice que el año pasado se pagaba un conmemorándum y ahora sí lo van a hacer oficialmente con una resolución, ¿es una broma o cómo lo tomes? No, no es legal por una razón, está prohibido todo incremento de suelos y remuneraciones por la ley del presupuesto de los 1019. En ese sentido ellos se están transgrediendo esa ley que establece toda forma, toda triquinuela legal para poder incrementarse los sueldos. Sin embargo, ¿cómo califica usted la posición asumida por el gobernador? Que prácticamente ha avalado esto. Pero, a ver, desde lo que fue cajillato yo decía, ¿pero qué podemos esperar de un gobernador sentenciado, condenado, por poder crecer tantas y cuantas veces? No vamos a tomar. Pero sin embargo, pues ahora está en un ente del Estado, ¿no? No es ya, no es una empresa privada, es un ente del Estado. Una vez más, aquí los que decíamos la verdad, teníamos la razón de que pues estas personas lo que han asumido al gobierno es para aprovecharse del cargo, para lucrarse y la prueba digna es justamente este acto por el cual se han asumido los sueldos. De una manera indebida, trascendiendo en la normativa vigente. Doctor, si eso es así, ¿por qué la Fiscalía no interviene? ¿Por qué no interviene? Si es una falta, es un delito. Esa sería, pues justamente, usted tiene que preguntarle eso al gobernador de Noticias Caracol. Pero estoy hablando con un hombre de derecho. Porque de acuerdo a su norma, de acuerdo al decreto legislativo, ellos están en la obligación frente a una noticia criminal, de hacer una investigación de oficio, sin que pues nadie pueda acudir a ellos a decirles mentiras. Es su función, porque una de las funciones que tiene el mito público es justamente personer de ellos. Y acá no lo están haciendo. Acá no lo están haciendo. Y no solamente en ese caso, son muy muchos casos. Hola, doctor. Hablando ya desde el punto de vista político, ya me explicó de forma legal. ¿Qué opina usted sobre la actitud que tiene el señor Luis Luna Villarreal? Que se vendió pues como un candidato de polendas, técnico, intachable, competente, que se ha presentado en más de dos o tres oportunidades para poder ser candidato al gobierno regional. No lo ha logrado y parece que su premio consuelo es pues ser gerente regional. ¿Pero lo está haciendo bien o lo está haciendo mal? Bueno, creo que lo está haciendo totalmente mal. Desde el momento que se han subido los sueldos, realmente estos pensionarios no tienen la mínima voluntad de servicio a la población. Lo que ellos han llevado a los cargos es para lucrarse, ellos mismos. Para aprovechar los cargos para beneficiarse. Esa es la prueba que tenemos al haberse subido ilegalmente, pues contrariendo las normas, los suelos que ganan ellos.